Y las autoridades de salud de Nahuachica investigan la extraña muerte de un bebé de 8 meses de nacido que según sus familiares ingresó al hospital de ese municipio con síntomas de gripa. Decenas de habitantes hicieron un plantón para exigir una investigación sobre lo ocurrido. Los padres de Wilson García, de 8 meses de nacido, denunciaron que el pequeño falleció en el hospital local de Nahuachica en extrañas circunstancias con síntomas de gripa. Me metió una eringa por la boca, me lo hizo omitar. Y el niño lo capiró y lo botificó y dijo que yo le voy a boteteros y es mentira porque mi hijo no te va a boteteros. Tras conocer el caso cerca de 400 personas entre familiares y habitantes de la ciudad protestaron frente al centro asistencial hasta donde llevaron los restos del pequeño para exigir a las autoridades investigar lo sucedido. Porque no queremos que más personas, que más niños, que más seres humanos sean ultrajados por ser pobres. Las autoridades de la salud anunciaron una investigación. Sí, se tomaron las muestras respectivas del bebé que falleció y se enviaron a la Secretaría, Laboratoria de Salud Pública de la Secretaría de Salud Departamental. Estamos esperando los resultados para con base en ello determinar qué medidas se van a tomar al respecto. Noticias Caracol intentó conocer la versión del médico que atendió al menor y del hospital, pero no fue posible. En Aguachica, Diego Velosa, Noticias Caracol.